Sánchez cae 2,5 puntos arrastrado por la corrupción y Fijó sube hasta los 155 escaños. A ver si tenemos la foto de esa encuesta. Ahí la tenemos. El señor Fijó tendría 35,2%. Sánchez 29,2. Es increíble que todavía haya un 30% de la población que vote a este tiparraco. Lo bueno es que sumar baja al 8,5. Podemos estalla a niveles de albise o tensión. Esto es muy importante. Y Vox se mantiene. Que Vox se mantenga sobre el 10,6% es muy importante, amigos, que no baje de ese 10% porque sería, digamos, la llave que abriría la puerta a la Moncloa. Pero, ojo, que hay otra encuesta que a mí me hace dudar de lo que puede pasar si hay elecciones. ¿Lo estamos diciendo? Estamos gobernados por una mafia, por una organización criminal, entre comillas. Bueno, yo se lo pregunto. ¿Estamos gobernados por una organización criminal? Seguramente que todos en casa dirán que sí. Lo tendrán que decir los jueces. Pero lo cierto es que ya el 23 de julio hablamos del pucherazo, de las irregularidades que hubo en esas elecciones. En las elecciones europeas se lo hemos demostrado. Las pruebas por activa y por pasiva. Quien diga que no hay nada, oiga, véanse los programas. Desde que no se cumple la ley a la hora de hacer el escutiño de las actas, hasta mil y una cosas. Pero, ojo, lo más importante para un buen pucherazo es utilizar las encuestas. Y cuando todo el mundo se ríe de Cezanos, que si es tonto, que si vaya a la encuesta de Cezanos, que si es una burla. No, no. Esto es muy importante de las encuestas de Cezanos. Porque esta es la base para que cuando luego se haga algo, decir, si ya lo decía Cezanos. Y ya en el 19 ya ha salido, ya lo decía Cezanos. Y en el 2023 decía, ya lo decía Cezanos. Cezanos solo se confunde en las elecciones autonómicas y europeas o en las elecciones municipales. Pero en la general.